qué tal amigos del canal aprende cada día más hoy les traigo o no les traigo les vengo a comentar que ya llegó el pago del ingreso solidario del mes de marzo me acabo de llegar a mi celular y con esto ya les puedo decir que pueden ir a cobrar desde su aplicativo bancolombia la mano o da david plata bueno en la aplicación que tengan ya pueden verificar prosperidad social anunció que ya pueden cobrarse el segundo pago el programa ingreso solidario les tengo una noticia parece que el gobierno quiere dejar este ingreso solidario el resto del tiempo está por aprobarse pues no sé si será bueno será malo porque puede traer sus pros y sus contras estaré en el canal comentando les que de qué se trata esto que por favor gracias por estar aquí suscríbanse a mi canal ahora les estaré dando unas charlas de los temas e interés intereses sociales y nacionales y a nivel del mundo para que estén conectados en mi canal de aprende cada día más el ingreso el ingreso solidario desde el 25 de marzo llegarán a los siguientes pagos llegarán los siguientes pagos a los beneficiarios desde este fue el 25 de marzo todos los hogares bancarizados pertenecientes al ingreso solidario tendrán disponible los 160 mil pesos correspondientes al pago número 12 dice que es uno de los subsidios con mayor impacto en colombia en el último año pues surgió con una ayuda económica para al menos tres millones de hogares que se vieron afectados por los impactos económicos que causó la pandemia del cobi en lo personal a mí me haya me ha ayudado mucho esto el ingreso solidario ahorita pues tengo trabajo pero igual igual cuando no lo tenía me ayudó mucho es una bendición para los que los tienen aunque el programa está diseñado para durar hasta diciembre el gobierno comunicó que a finales de este año el subsidio entrará en vigencia hasta junio del 2021 tras la aprobación del congreso de la república por tal razón la entidad realizará el giro 12 que corresponde a ese mes ya lo hicieron a mí ya me llegó y hoy ya lo pude retirar entonces muchachos o muchachas los que me están viendo en este momento hogares pueden ir a verificar ya se puede retirar los 160 mil pesos de el ingreso solidario bueno en los hogares que están bancarizados recibirán un mensaje de texto al número de celular inscrito en el programa o sea los que ya tienen una cuenta bancaria automáticamente les estará llegando el mensaje y si no pues para eso estamos para yo estarles informando y actualizándoles cada vez que me llegue el giro del ingreso solidario la siguiente entidad bancaria son las que están autorizadas el banco agrario el banco bogotá banco colombia bv a banco de vivienda banco avevilla banco popular banco de occidente banca mía banca caja social banco itau banco falabella banco finandina banco pichincha banco w o w banco comeva banco cooperativo cot central banco g nb sudameric movi banco escotivan colpatria banco ser ser finanzas y te paga bueno mis amigos del canal aprende cada día más espero que les sirva esta información no olviden suscribirse a la campanita manito arriba comentar y próximamente seguiré dando información sobre temas populares nacionales internacionales a nivel nacional a nivel mundial para que ustedes estén al tanto además de aprender cosas así como la tendo cada día más gracias amigos gracias por estar hasta aquí y un saludo muy especial para todos mis seguidores y hasta un próximo vídeo